Vemos que ahorita la siembra ya está ya, lo tenemos ya en puerta. Los productores están preocupados por la parte de fertilizante en el cual no se le ha hecho la entrega oportunamente. Por tal motivo, es la manifestación de los productores en el cual solicitamos su fertilizante para aplicación de la siembra. Pero sí, de antemano sabemos que ya se ve hecho el convenio anticipadamente, pero por X razón, más que nada, tal vez por esta época que estamos viviendo se ha retrasado. Y pues sí, la campaña es otra cosa y el campo también es otro. Él se requiere de sus insumos en adecuado tiempo, en forma, para que en cierta forma también nosotros podamos aplicarlo y así a la vez no tener pérdidas, porque hay fechas de siembra también que se deben de respetar. ¿Cuántos campesinos se han visto afectados con retraso? No te puedo asegurar, pero serían aproximadamente arriba de, tal vez, 50, 70. ¿Solo de Sosocotla? Viene también parte del ejido de San José. Comisariado, ¿se les estaba condicionando? ¿Creen ustedes que este tema de la entrega de los apoyos era condicionado por las campañas? No, nada de eso. Esa es tía muy aparte. No se estaba condicionado de nada. ¿Sin embargo, no se liberaba? No se la entregaba por los tiempos, en cuestión de... El producto que estamos solicitando es una mejor calidad, en cuestión de nutrientes. El fertilizante se les denomina Yara, no la tradicional que siempre hemos manejado. Por tal motivo, no es cuestión de... ¿Ustedes ya habían hecho una aportación económica? Sí, en su momento. ¿Cuánto fue lo que ustedes aportan? No puedo determinar este... No, pero ¿qué porcentaje del costo total de la tonelada? ¿Perdón? ¿Qué porcentaje del costo total de la tonelada? Pues el 100%. ¿Ustedes pagan el 100% del fertilizante o el 50%? No, no. Me refiero a que si compras una tonelada, te dan otra tonelada. Ah, ok. Pero ya habíamos cubierto las toneladas que estamos solicitando el ejido, los diferentes productores de ambos ejidos. ¿Cuántas son las toneladas que están distribuyendo para él? Ahorita son aproximadamente unas 125 toneladas de Yara y otras por parte del ejido y la otra parte de la organización. Son aproximadamente de la tradicional, vendrían siendo como unos... Aproximadamente, no tengo un dato bien preciso, pero como 120 toneladas. ¿Para qué cultivo se utiliza? El cultivo, pues, lo básico, maíz, sorbo, incluso algunos siembra picol. Por tal razón esa es la preocupación por parte del... ¿El día de hoy entonces liberan porque hay compromiso? Sí, ya se llegó a un acuerdo, afortunadamente, y doy gracias también a la parte administrativa de la presidencia. Sí, pues ya hay un arreglo y ya la van a empezar a liberar. No le echamos ganas, estamos perdiendo tiempo acá. No, pues nosotros hacemos, les digo, la labor desde ahorita de mandarles fertilizantes. Ya tenemos envasado y hoy terminamos esas 50 y se entregan hoy. Ustedes, de hecho, si quieren, las vamos direccionando conforme ustedes digan a fulanos, están, y que también vaya haciendo la repartición para utilizar este proceso. Ya no tengan que ir, descargar y volver a cargar. Perdón, perdón, perdón. Más complicado, ¿no? Que llegue a la aprobación. Miren, también es una buena opción. Si lo van a ir a ver, ahorita pueden ir. No, no queremos ahí también. Se encarga. Ahí nos vamos. La directiva nuestra se encarga. Yo creo que tenemos una directiva. Yo creo que sí va a ser importante también. Que se perfiere. Digo, yo no desconfío, ni tengo ninguna desconfianza. Están en su derecho ahí, de revisar. Pero sí va a ser necesario que se cheque la calidad del fertilizante. Ahora, eso es por un lado. Por el otro, es de que en este caso, en la directiva, junto con todos nosotros, determinemos si estamos de acuerdo en lo que nos está suponiendo. Es una propuesta que nos está dando. Pero no lo hemos deliberado entre nosotros, si lo aceptamos o no. Ahora, ¿qué tanta seguridad va a haber de que efectivamente nos vayan a fingir? Porque esto se les fue de las manos. Yo no digo que al ingeniero, pero a las autoridades correspondientes se les fue de las manos porque en su momento lo hubieran evitado. No tenemos ninguna necesidad de estar aquí. Cuando nuestra labor principal es estar en el campo. Yo sin afán de justificar, también el municipio ha tenido retrasos por parte de la tesorería del Estado. Porque el municipio recibe en parcialidades el recurso que se llama FAED, que es el programa que está dirigido al campo. De hecho, hubo prácticamente dos meses que no le depositaron al municipio. Entonces, ellos también tienen otros compromisos con el mismo pueblo de diferentes rubros. Entonces, también nosotros en el afán de sacar esto delante, pues también estamos viendo la manera de hacer el contrapeso a esa falta de recursos que realmente no hay.